No sé chicos, se lo he dicho a... Buenos días Puerto Rico, buenos días mundo. Me dieron gracias a Dios el día de hoy. Tienen que están a tiempo. Saca la vaina, el caldito viene que aquí es lo que te pasa a ti. Vete y cambiate a tu casa, vete, búscate una camisa por allí. Estás como estrojado. Yo lo tengo en el carro, yo lo tengo en el carro. Lo tenemos como espantapájaro para que las palomas se vayan. Sí, 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 está como... Sí, sí, sí. De espaldas, que no te vean, que no te vean. Ay, 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 no. Oye, son las 5.40 de la mañana. 5.40 de la mañana, no tienes problema. Es de madrugar, caballo. Buenos días Puerto Rico, buenos días mundo. Claro. Me dieron gracias a Dios el día de hoy. Ay. Están a tiempo. Un imperdible. Un imperdible. Un imperdible, el pinchecito para... No, no, no. Un imperdible, algo de super perder. Tiene más la camisa. Guau, guau, guau. Era otro, bonito día papá. Suave papá, que te diga. Que Dios te bendiga. Ah, que ansia. Mira, mira, mira. Díate, que de ansia. Díate, que de ansia. Que del día papá. Oh, que de ansia. Me diría, tú estás haciendo café para quien hay. Ah, para ti. Pero, pero... Para los momos. Para los momos. Para los momos. Para los momos, saca la baila. Para los galletas. Me ponen aquí este. Pero, ¿qué es? No está en el video. No está en el video, pero con ponerla allá. Lo que pasa es que no veía manera de intentar ahorita de tanta gente que había. ¿Quizaron? ¿Quizaron empanadillas de las que traban chas? Sí, aquí queda. Me echaron. Si quieres una empanadilla, aquí queda empanadilla. ¿Vas a querer un espresso maricano? ¿Quieras mensaje positivo? Lo que tú me quieras. Bueno. ¿Vive tu vida? No, no, no. No. ¡Vive tu vida y olvide tu edad! Te broma ojo. ¿Vive tu vida y olvide tu edad? Oye, nadie te está haciendo caso. Dejé pasar y puso vaso conmigo. Ya está. ¿Vive tu vida y olvide tu edad? No. Había otro mensaje positivo a que no te acuerda. ¿A que no te acuerda? ¿A que no te acuerdas? Que es mijo. No, me hermano. Usted parece un dominado así. Vente para acá Medina. Se fija para aquí, papa. Vamos a echar esto para atrás para que Medina salga. ¿No te acuerdas del mensaje de ayer? Nos pidieron instrucciones. ¿Tú te acuerdas? ¿Tampoco te acuerdas? No me acuerdo. Si no bebimos tanto. No bebimos nada. ¿Por eso? Ah, sí, sí, sí. Ah, es correcto. Oye, vamos a ponerte un ejemplo. Bueno, cuando se cierran puertas, entiendo por ahí, la puerta se cerró. No vayas atrás a abrirla. O sea, simplemente sigue tu vida hacia adelante. ¿Ok? En la vida, en muchas ocasiones, nosotros damos pasos. Pero, lo que quiso decir mi madre como tal, no son los pasos que damos en la vida, sino las huellas que damos en el camino. Sí, sí. ¡Sácala! ¡Sácala! Sí, pero le puse, le puse. No, 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 te quedó espectacular. Te quedó espectacular. Está bueno. No, no, pero, pero, aquí, aquí, ¿cuál es tu, cómo te digo, tu interpretación de ese mensaje? Yo lo veo también como lo que tú hagas en la vida. A mí tiene que estar riéndose ahora mismo. No, todavía no, cuando lo veas. Todavía no, cuando lo veas. Ya no me quieta, que nos cocinó los dos días. Pero ahora interprete el mensaje. Yo lo veo como cuando también en la vida tú tratas de hacer cosas, tratando de dejar un legado, ¿verdad? Y parte de lo que es legado de las cosas buenas y positivas que tú construiste con tus buenas acciones. Sí, pero no son, exacto, son básicamente, pero lo importante es tú dar el paso sabiendo que tú vas a dar una huella positiva, o sea, sabiendo que tú vas a dejar algo que realmente va a aportar algo al mundo o a ti como persona, o sea, es importante, o sea, no son los pasos que diste en la vida, sino la huella que dejas en el camino. De verdad, espectacular. Y no, y mira cómo son las cosas. No, ni se votó. Nosotros estábamos entre, a ver, el asilón, esto, lo otro, brincando, saltando, y ella sale por el otro lado, por ese, carajo, y hermano, allá. Había la novela, estaba viendo la novela, y vino con él, miren, miren esto, miren esto. Y lo le, y nosotros nos quedamos como que, saca la bailar. Sí, siempre hay alguien que pone orden en los sitios, y gracias Nori por hacer eso. Yo no estaba. Bueno, yo no estaba porque, obviamente, felicidades a Juan Carraquillo. Juan Carraquillo, cumpleaños. Oye, tengo que sepa que eres un tipo importante. Eres un tipo importante porque, mira, este nos dejó a nosotros para irse contigo. No, 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 se lo merecía, se lo merecía, se lo merecía. Felicidades a Juan Carraquillo. Es caballete, es caballete. Es caballete, siempre ha estado ahí para nosotros. Estamos celosos, pero la verdad es que yo te cojo por ahí, que te voy a coger la meta. Ya ve, cuidado, cuidado, que después que me mandé el video, cuando ustedes fueron sin mí, y pregúntale qué le pasó después. Pero por eso mismo, le ha ido mejor. Él sabe, él sabe, él sabe. Le ha ido mejor. Él sabe que... Y hoy va para allá, hoy va para allá. ¿Y tú vas también? No, no, yo tengo un compromiso con... Ah, no, ¿no te invitó? No, sí, me invitó. Pero yo dije, tenía una invitación primero, y me dijo, sí. Prieto, no, otra invitación primero con Raúl. O sea, que también se ponen celosito con nosotros. No, no, no se ponen celosito. Él sabe que si lo cogemos, lo cogemos... Él no está solo, usted no está solo. Muchas felicidades. Y también cumple alguien más, cumple alguien más. Se llama Samuel Rivera Crespo. Ah, Sammy, Sammy. Sammy, el esposo de mi hermana, Esther Medina. Primera para ambos. Y que cumpla mucho más, Sammy. Sammy es un tipo espectacular. Microbiólogo. Y nos ve en la pieza, pues está. ¿Dónde a Carlitos? Ah, no, 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 no cosas micro. Él es microbiólogo, trabaja ahí por una fábrica, así que ya muchos años, espero que se le tira. ¿Qué Carlitos es microbiólogo? Porque el Carlitos es como una bacteria. Porque se come todo lo que agarra. Ayer se comió toda la comida. No, ¿sabes qué me dijo? Mientras todo el mundo hablaba, yo le metí, le metí, le metí la ensalada. Metió a la mitad de la lasaña y la mitad de la ensalada. Titi Naya, me dijo, Titi Naya no comió, me comí la comida de ella, también me la comí. Y tú no fuiste y me comí la tuya. Y yo, Carlitos, estaba de lo más calladito, estaba Rafa, estaba, casi no habló. Sí, 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 sí. ¿Qué era? Mira que sí. Mira, mira, yo estaba con los deditos así. Un saludito para Rafa. Ah, ahora, ahora. Naya. Yo creo que ayer Rafa se río, lo que no se ríe hace cuatro años. No, sí, yo no sé qué le pasó a este traje, este parece que se había tragado a Medina. O sea, es que yo no como azúcar, es que yo no, bien mínimo. Y Naya ya me dio dos vasos de Sprite. Me dio dos vasos de Sprite. Y fue como haber activado la jodeína. Detonante, detonante, detonante. El detonante de la jodeína se activó. Entonces, pues incluía a Rafa en un comité de evaluación, e incluía a Rafa, y qué más, este, hablamos de cómo se conocieron, hablamos de la vida pasada del guachi, del monstruo que era el guachi antes de que me recogieran agua en mi vida. No me estaba. ¿No es mi fue? No es mi fue. No es mi saludo, mejor, te extraño. No, soy todavía. No para todas, mi amor, no para todas. A nivel de trabajo, él es un monstruo que hace. Oye, tiene las mejores certificaciones, ellos son 10, y él es el número 9 siempre. O sea, que está ahí pisando los talones al 10. Al 10. Le está dando para ti que son 10. Sí, sí, sí. Pero sí, no, Rafa estaba muerto de la risa, doña Nori se puso colorada varias veces. No. Sí, sí, sí. ¿Tú contaste todo? No, no, no. Y un poco más. ¿Tú contaste lo de...? Eso tampoco lo contaste. Lo pensé. Lo pensaste, hombre. Lo pensé. Pero no, le conseguimos también uso a ciertas cosas que vengo a la casa. Ahí viene. Ahí viene. Sí, Landy, caballete. No, no, no. No vas a pasar por ahí a nada. Que ya... Tú, Leario Luis Prieto, tiene que ver con los comentarios emitidos en este programa. Salga la verdad. Qué chévere la pasaron, ¿ah? Sin mí, ¿ah? Bueno, puedes mostrarle la evidencia. Estuviste presente porque te vacilamos. Sí, claro. Fuiste parte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este es de... Este es de... Este es de Japán. No, papá, no. El cocodrilo está con los ojos cerrados. El cocodrilo está con los ojos cerrados. Mira, dice el mall. No, no, no. Es cuando los negros van a la escuela que le ponen la marca de... Ah, del casillero. Donde la van a pagar. ¿Qué les puedo decir? Yo no estaba ayer e hicieron del árbol que ha ido leña. Empezó Doña Novi. Doña Novi. Imposible. Yo no quería negociar contigo. Yo se lo quería. Y ella lo puso así. Le puso plantas de plata. Pero terminó diciendo es que yo lo quiero tanto. Sí. Por lo menos... Ella es lo que te pongo. Por lo menos. Sí, dijo que te quería. Sí, eso es lo que te pongo. Nada que un arrocito con caramal resuelva con una ensalada. No, pero la ensalada estuvo buena. Sí. Yo pensé que el menú de noche era un arrocito con caramal. Ahí está ahí a la milla por eso. No, no, no. Oye, entonces lo que es Carlito tú dices hasta las 11 de la noche en una actividad. ¿Cómo? Y llegó primero que todo el mundo y tampoco nos quedamos sin comida. Y un día de semana. Y comí dos veces. Oye, no tengo que estar allí para saberlo. No, no, no. Está bueno. Está bueno. Pero qué bueno que compartieron un rato. Pero lo más que me gustó es Rafa. Rafa se rió. Rafa. Ah, una buena terapia para Rafa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una buena terapia para Rafa. Rafa, te debo una porque yo no estuve para completar la parte más... Digo que es que le caías como pesado. Quíjate. No sabemos por qué. Sí, no sabemos por qué. La verdad es que conocemos. Miren, 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 miren esto. Mientras nosotros nos hacemos la del Zulia. Esto es una cosita increíble. Este es anormal. No, no, no. El topo y yo, el topo y yo. De verdad que, mira, una de las cosas por las cuales yo tengo que darle gracias a Dios es por ese individuo que está allá afuera, de verdad. No, no, por ti, no, por Cheo. Ustedes están bien, pero Cheo de verdad es una bendición que cayó del cielo, pero una cosa, pero fuera, 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 fuera de este mundo. Estábamos hablando aquí unos minutos antes de empezar el video y hablando con nosotros sacó un escuí, sacó un pañito y... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Miren, miren, no estoy hablando, no estoy hablando, mira. Brinca, 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 brinca. Si no, no llega, si no, no llega. No, 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 se acabó. Bueno. Hoy es viernes, se acaba el mes, 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 comienza septiembre, por ahí viene algo, lunes por la tarde, mucha agüita, hagan su ajuste. Agua puede caer en cualquier momento. No, 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 por lo que viene... Mira lo que esto se ha convertido ahora, mira. Este se lo juro que va para la casa a cambiarse la camisa. No, no, no. ¿Por qué? Porque mira ahora, ahora es... pero elegante. Elegante. Oye, Carlito, la camisa está excelente, la cara y el cuerpo. Pero la verdad, que Topollillo es otra cosa. Topollillo. Parece a la rana, René, bebe. Muéve ese sentido. Madre, tú, bebe. Oh, mira, 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 mira. Mira, para allá. ¡Eh! 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 Recuerda dejar huellas en tu camino, ¿eh? Importante. Dios te bendiga, pasala bien siempre con las manos de él. Mira, bendiciones y salud. Muchas felicidades y bendiciones. Bye. ¡Eh! 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 ¡Eh!